Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se me va a la marea y consumí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Azabate! ¡Azabate, mira donde llega el agua! Llegaba el agua en este restaurante, había subido la marea. ¡Hay que hacer loco, hay que hacer ahora con los dos sacos de arco! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! El cocinero, no vea, vea, para Sevilla, y me, me, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me, me cobró el tío la, me cobró, a 500 veces, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos, hasta hoy. Me mandó, me mandó, me mandó, me mandó por la noche, a mi mamá, a la paz del agua, y por la mañana me había subido. Cualquiera está más bonita de las paelleras, a lo mejor está en el, en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petriense. Y ya no traba el mal a la cocina. Ya borrí sin la cocina. No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, y el dinero me, de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es muy raro, los dos. Ya está, Jesús, no es pa' tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, 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 ay.